Hola amigos, amigas, yo soy Oxy y esto es RidersTV, mostrándoles unas vez más la olita increíble que rompe en Chicama, la ola izquierda más larga del mundo. Acá pueden ver en imágenes la perfección de esta ola, aunque no ha estado muy grande, es una ola que no rompe más de 2 metros y cuando lo hace realmente es muy potente. Pero la mayoría de los días pueden encontrarse con olas pequeñas, ideal para aquellos que les gusta el surf más tranquilo y la verdad que vale la pena conocer este point, que es una belleza natural en Perú. Nos vemos muy pronto en otro video que vamos a estar subiendo en breve. ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias!